Esta tarde el Napoli tuvo una pésima actuación ante el modesto Spezia, llevándose la derrota por 1-0 en el estadio Diego Armando Maradona. El Chucky Lozano fue titular, pero le llovieron críticas de los medios italianos tras una falla garrafal. Y es que el Chucky tuvo una clara oportunidad para igualar el marcador cuando su equipo estaba abajo por 1-0. Tras robar el balón, Lozano la tuvo de frente a la portería completamente solo, y en lugar de disparar con potencia, le entregó el balón al defensa solo para despejarla. Por esa falla, el delantero mexicano se llevó duros comentarios por parte de la afición napolitana en redes sociales y bajas calificaciones por parte de los medios. El sitio web Tutomercado calificó con 5.5 la actuación de Lozano y puso énfasis en el error. El medio Calcio Napoli comentó, Imperdonable la forma en que se devora el 1-1 con una red vacía. Es demasiado evanescente. Cabe señalar que el Chucky también mandó un balón al poste, además de un gol anulado por fuera de lugar.